6 por 6, 36, 6 por 5, 38 por 2, 16, 5 por 8, 40 y luego Uuuu, a ver si me la meto Uuuu, 9 por 3, 27, 7 por 2, 14, 8 por 4, 32 6 por 2, son 12, creo Uuuu, me quiero ir al recreo Uuuu, 7 por 9, 54, 6 por 8, 48, 7 por 3, son 21 6 por 3, son 18, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81 Y ya mismo me vacuno Uuuu, 28, 27, 4, que guapo Uuuu, 4 por 7, son 28, que trocho Uuuu, 8 por 7, 56, 4 por 4, son 20 6, 28, 27, 4, que guapo